Miro al cielo y le rezo ¿A quién me pueda oír? Y si pudiera hablarme Que me diga el por qué ¿Por qué las penas del alma Tardan tanto en sanar? Cuando el amor es intenso Más intenso es el dolor ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir Para ser un poco feliz? Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez Sufrir Todos rezan al cielo Aunque sea una vez Cuando el amor se termina Y te dicen adiós ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir Para ser un poco feliz? Para ser un poco feliz Y te dicen adiós ¿Por qué hay que sufrir Para ser un poco feliz? ¿Por qué hay que sufrir Para ser un poco feliz? ¿Por qué hay que sufrir